Ay, cupido, bendita es mi suerte Bendita es mi suerte Mi nido, ay, de repente Ay, de repente Mi amor, idea, lo mejor de mi día Yo no me pinto sin ti Mi marisote renal, mi rapoteino Desde que te conocí, mi horizonte cambió Soy tu nuevo amanecer Cuando haya nochecilla Ay, amor Compré, te naciste de mi Si me dejas voy a morir Si me dejas con mi boba Yo te vi Yo te vi Y ese día nació mi canción Y ese día nació mi canción Cuando mi cosa come mi Ay, yo voy a ser una raya en el cielo Porque en este amor nadie se ha metido Porque la gente se alegra de verlo Cuando dos palitos están siendo nido Y yo la quiero, por Dios, la quiero La adoro, por Dios, la adoro La quiero, por Dios, la quiero La adoro, por Dios, la adoro ¡Viva! 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 ¡Oye, Chester! ¡Me dormí al pollito mi dejallero! ¡Viva! 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 ¡A las filoneras! ¡Ahí tú tienes lo que necesito! ¡Lo que necesito! ¡Y prende mi fuego bonito! ¡Mi fuego bonito! Ese te quiso tener, seducante es mío Es la cosa tan vital Y necesitarle por Dios, tal vez he brujado Ese propio elixir, siempre va a manquiar No es un capítulo mal, es el final del libro Ay, amor, donde te naciste de mí Si te marchas voy a morir Si me quieres no digo más Pídeme, pídeme y pongo dulce al mar Pídeme y pongo dulce al mar Tomando nunca alguna canción Yo voy a hacer una raya en el cielo Porque en nuestro amor nadie se ha metido Porque la gente se alegra de verlo Cuando los totalitos hacen los nidos Y yo la quiero, por Dios, la quiero La adoro, por Dios, la adoro La quiero, por Dios, la quiero La adoro, por Dios, la adoro Mi sobrino Alejandra Másola ¡Amen! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá!